Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar resolviendo esta integral que está aquí. Te invito a que pauses el video y que la resuelvas por ti mismo. Por ti mismo, obviamente, al ser trigonometría, necesitamos tener una base conceptual de trigonometría para resolverla. Pausalo. Y ahorita comparamos, ¿te parece? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos a tener entonces la resolución de esta integral. Lo primero que tú podrías llegar a pensar acá es que por el hecho de tener coseno al cuadrado. Sí, efectivamente, el coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado del mismo ángulo. Entonces, tú podrías pensar en esto. ¿Y ahora qué? Porque coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado. Entonces, sí, lo puedes separar acá porque lo puedes separar en dos integrales. Es la integral de 1, en este caso de x, menos la integral de seno al cuadrado de 2x de x. Tú en el fondo podrías plantearlo así. Pero la pregunta de los 100 millones es, ¿ahora qué hago yo con la integral del seno al cuadrado de 2x? Entonces, por ahí tú dices, ok, no, ya va. La meta podría decirse en transformar de cierta manera qué identidad trigonométrica tenemos nosotros por allí que podríamos decir que es la del coseno al cuadrado de un ángulo en particular. Coseno al cuadrado de un ángulo, ¿cómo lo podríamos representar nosotros? Y hay que buscar, hay que sacar, sacar información de todos los libros que podamos tener ahí a la mano o todos los textos que podamos tener y formularios, etc. Pero si nosotros nos vamos a lo que sería la identidad trigonométrica del ángulo medio, mira lo siguiente. Resulta que coseno del ángulo medio, ¿ok? Ya tú vas a ver por qué te pongo ángulo medio. Coseno del ángulo medio es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de un ángulo dividido entre 2. Te invito a que vayas al tema de trigonometría para repasar esto en tal caso. Si nosotros elevamos el cuadrado a ambos lados, mira que tendríamos el coseno al cuadrado de alfa medios. ¿Y esto sería igual a quién? A esto que está aquí que sería una raíz elevada al cuadrado se va y nos quedaría 1 más coseno de un ángulo dividido entre 2 todo. Entonces observa, por favor, que aquí en este caso, pues técnicamente estamos teniendo el coseno al cuadrado de una cantidad se puede representar así. De hecho esto es un medio más coseno del ángulo entre 2. Y eso es un golazo para poder resolverlo, ¿sí o no? O sea, eso utilizando, ojo, utilizando el coseno de un ángulo medio, mira que para nosotros lo podríamos representar así. ¿Y esto qué beneficio nos trae a nosotros? Pues si nosotros tenemos coseno al cuadrado de 2x, se supone que el coseno al cuadrado de 2x, ese 2x es el ángulo medio. O sea, si 2x es el ángulo medio, se supone que alfa entonces es 4 veces x. Cuando lo vamos a colocar acá sería 1 más coseno de 4x entre 2. O 1 medio más coseno de 4x entre 2. Entonces, trigonometría, hijo. Entonces en ese caso, tú te percatas que ese cambio ya te ayuda a resolver, a quitar el cuadrado del coseno automático. Te queda una expresión mucho más sencilla. Y mira cómo podríamos básicamente transformar nuestra integral de esta manera. Si coseno al cuadrado de 2x es igual a esto, pues sustituyelo allá. ¿Ok? Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web EpsilonAcademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes. Espero que hasta aquí esté quedando claro el asunto. Los voy a colocar por acá. Esto sería, por así decirlo, para nosotros el dato curioso del ejercicio y esto se profundiza con el tema de trigonometría. Entonces, en este caso, esta integral sería lo mismo que la integral de 1 medio más coseno de 4x entre 2. Todo esto sería con nuestro bello y precioso de x. Separamos eso en dos integrales, podemos hacer un cambio de variable, lo que tú quieras. Y en el fondo, pues ya lo tienes. ¿Sí o no? Bueno, el cambio de variable puede decir que es 4x. Entonces, para nosotros voy a tomar esta integral que está aquí, lo voy a escribir un poquito más abajito, ¿ok? Para que veas lo siguiente. Esto sería la integral, vamos a poner así, un medio de la integral de dx más un medio de la integral del coseno de 4x de x. La primera es x. Y automáticamente sería colocar x aquí más quién. Vamos a ver si es positivo o si es negativo el asunto. Para que la derivada de una función me dé coseno, pues la derivada tiene que ser el seno. Pero, aquí podemos hacer, si te parece y lo quieres hacer paso a paso, un cambio de variable. Mira que u es 4x, du sería 4 veces dx. Por lo tanto, dx es igual a du dividido entre 4. Pilas con el cambio de variable, porque tienes que saber quién es dx también. Entonces, observa que esa integral, para nosotros, quedaría como la integral del coseno de u por du entre 4. ¿Sí? Porque mira que aquí teníamos dx. ¿Ok? Vamos a poner así. Esto sería coseno de u. Y aquí como es dx, tú sabes que dx es du entre 4. Quedaría esto que está acá. Y ese 4 que está allí dividiendo, la verdad lo puedes colocar afuera. Y quedaría para nosotros acá, un cuarto del coseno de u de u. Y la integral del coseno es el seno, porque el seno es el que deriva y te da el coseno. Entonces, por lo tanto, esto es un cuarto, cuidado aquí con esto, un cuarto del seno de u, más c, en este caso, un cuarto del seno de u, donde u es 4x. Y mira que, si devolvemos el nuestro, básicamente nuestro cambio de variable y todo el cuento, cuidado aquí arribita que esta x es el resultado de la primera integral. ¿Ok? Esta x es el resultado de esa integral, pero hay que colocarle el un medio allí. Por lo tanto, ahí acabo de percatarme que en realidad el resultado se debe colocar como x medios o un medio por x. Ya tú escoges cómo. Y sería x medios más un cuarto, cuidado aquí con esto, porque fácilmente cualquiera puede colocar esto y equivocarse rapidito. Mira, un cuarto, del seno de 4x y dejarlo así. Pero cuidado, cuidado porque mira por favor que yo me traje fue la integral del coseno de x. Yo ignoré y dejé afuera ese un medio. Ese un medio estaría multiplicando a un cuarto, porque el resultado de esta integral que estoy resaltando aquí en este recuadro rojo, el resultado de esta integral es lo que teníamos aquí abajito. Y ese un medio que está multiplicando, un medio por ese un cuarto, quedaría entonces, por favor atentos allí, como un octavo. ¿Ven cómo cada detallito es importante? O también puedes sacar un medio factor común, un medio que multiplica a x más un cuarto del seno de 4x más c. Entonces, en este caso, mira cómo para nosotros ya tendríamos que ese es el resultado de nuestra bella integral. ¿Ok? Básicamente fue un cambio de la expresión del coseno al cuadrado. También puedes utilizar la del seno al cuadrado. Puedes hacerlo por el camino que te haga sentir más cómodo o cómoda. Ya tú ves qué tal la experiencia, por así decirlo. Para poder llegar a esta solución. Entonces vamos a cerrar aquí nuestro ejercicio diciendo que la integral del coseno, me permites acá un momentico, la integral del coseno cuadrado de 2x de x es igual a esta expresión que está aquí. Te invito a que la derives. ¿Ok? Te invito a que hagas la derivada, que puedas reescribirlo y te das cuenta de que puedes llegar realmente al coseno cuadrado de 2x como la derivada de esto. O sea, si derivas esto, te da el coseno cuadrado de 2x. Si integras eso, te da esto que está acá. Y la c, pues obviamente porque estamos hablando de una integral que es indefinida. ¿Te gustó? Entonces vamos a hacer un recuento rapidito para que veas cómo con la trigonometría es que podemos resolver mucho más fácil y rápido este tipo de cosas. Voy a colocar acá, este es el dato curioso, por así llamarlo, donde a partir de acá sí hicimos nuestras operaciones elementales. ¿Ok? Vamos a subirlo para acá arribita. ¿De acuerdo? Entonces para que tengas ahí como un resumen más práctico. Entonces detalla que lo que hicimos fue la transformación, la integral del coseno de 4x la verdad fue por practicidad el hecho de escribirla como si fuese el fulano cambio de variable. Ya tú escoges y decides tener el cambio de variable si el profesor en el que estás cursando tu materia ahorita te exige que haga los pasos, el paso a paso del asunto, pues ahí lo tiene. Entonces, hicimos la transformación, ya nos quedó la integral así como está acá. de allí separamos el 1 medio, mira que es factor común por así decirlo, el integral de dx allá y esta integral fue la que le hicimos cambio de variable por si acaso. Llegamos acá y el 1 medio multiplica cada uno de los resultados, cuidado con eso y ya listo, devolvimos el cambio de variable y se acabó. Compruebas que eso está bien hecho derivando el resultado. Espero te haya gustado y moraleja, cuidado con la trigonometría, hay que manejar estas expresiones y saber en qué situaciones te puede beneficiar. Chao, chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas.